Y aparentemente hay una denuncia, es lo que se ve digamos en los medios en realidad porque uno de palabra ante los padres, ante la situación no se enteró de nada simplemente mediante los medios, Facebook sobre todo, que uno lee y bueno y sea noticia de lo acontecido en realidad, pero bueno, soy una mamá que me mantengo al margen de todo, sin apuntar y sin dañar la integridad física de ningún niño por supuesto, de ningún menor, hasta no saber bien los hechos concretos. Tenemos chicos de segundo, son pequeños, de jardín, de primero, de segundo y para que le cuide, chicos más grandes, no tampoco, darle la responsabilidad, son niños. Lo que nosotros tenemos, hemos recepcionado esta denuncia por parte de la mamá el día jueves y a partir de allí hemos tomado todos los recaudos que corresponden, nos hemos dirigido al ministerio y de allí ya actuaron en forma urgente con lo que es la justicia. Nosotros en sí vamos a colaborar con todo lo que se necesite, como ustedes pueden observar ya están los de investigación, así que eso sería todo. ¿Hay una denuncia formal? ¿Qué es lo que dice la denuncia? La denuncia es la que nosotros hemos recepcionado y está todo bajo acto. Tenemos todo un sistema de monitoreo con cámaras y en este momento la brigada se está llevando copia de todas las cámaras. ¿La denuncia sería por abuso? La denuncia es por un delito contra la integridad sexual.